Me volví a enamorar ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ey! Y me la paso pensando en vos Ya me voy a descubrir de al mal ¡Mierdo, mierdo, mierdo! Y con miedo a la realidad ¡Y vemos! Solo aleja y le da mi vida Esto es una fantasía ¡Mierdo, mierdo! Te voy a empezar a olvidar ¡Mierdo, mierdo! Que es una dulcidad de mi vida ¡Mierdo, mierdo! Y que os paré para olvidarte Y que os paré Si tú estás en mi mente Día y noche ¡Mierdo, mierdo, mierdo! ¡Mierdo, mierdo, mierdo! Y que os paré para la calle Y que os paré para alejarte de mí Si tú estás en mi vida ¡Mierdo, mierdo, mierdo! ¡Mierdo, mierdo! Palmas arriba Palmas arriba Y que no es el palma La Liga, la Liga ¡Ey! Con la palma es otra vez Los poemas Los poemas Esto es Me volví a enamorar ¡Hue científicos excessivas! ¡Hue, hue, hue! ¡Y que os paro! Me la paso pensando en vos ¡Ya no puedo cuidar mal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tengo miedo a la realidad ¡ baseline! Sí No es una fantasía Llego a empezar a olvidar Tienes una dulce Mi vida Y comparte para olvidarte Y comparte para alejarse de mi Si tu estas en mi mente Y comparte para alejarse de mi Si tu estas en mi vida Son mis sueños Palmas arriba La liga, la liga Los aplausos Para todos Como seguimos entonces ¡Gracias!